Cinépolis presenta Y obviamente que atelera para este fin de semana las mejores recomendaciones Julio Vélez con el análisis más objetivo Está contigo Carlita Tenemos unas opciones formidables para este fin de semana Usted puede ir al cine con su familia, con su pareja, con sus amigos y se la va a pasar muy bien Y es por eso que hoy nos acompaña Julio Vélez para darnos las mejores de este fin de semana Tenemos muchos estrenos, ¿cómo estás Julio? Bien Carra, ¿cómo estás? Estoy contento porque comienza el año con estrenos muy interesantes Ya lo estuvimos viendo la semana pasada No siento yo que esté bajando esta media de estrenos importantes Tenemos una película muy emocionante para este fin de semana Y bueno, hay unas recomendaciones y no recomendaciones que les haremos Para que vayan al cine y sientan que gastaron el boleto a gusto Y también si no quieren ir al cine tenemos opciones para que usted se quede en casa Así es que empezamos Julio Empezamos con una película muy esperada que siento yo que va a cosechar muchos premios De hecho ya comenzó, es Caballo de Guerra Una película bien interesante Steven Spielberg lo tenemos otra vez Y lo tenemos muy cerca, lo acabamos de ver en las aventuras de Tintín Nada más que es algo totalmente diferente Porque estamos hablando de animación generada por computadora Contra una película con actores reales Y no con un tema de extraterrestres porque muchos atan a Steven Spielberg con ET Con encuentros cercanos, no Él también ha hecho películas importantes como La lista de Schindler Rescatando al soldado Ryan Que hablan de la guerra En este caso no la segunda guerra mundial Sino la primera, la que comenzó en 1914 Esto habla muy bien de él como director Porque puede abarcar una gran gama de situaciones, de tramas Y eso no le impide que sea muy bueno, ¿no? Uno de los mejores actualmente Uno de los mejores y de los mejores realizadores de películas de guerra Ya lo había demostrado con aquella secuencia en Omaha Beach En rescatando al soldado Ryan que fue tan fuerte Ahora es la primera guerra mundial Y hablando de lleno de la película Es las aventuras de un caballo Haz de cuenta que es como belleza negra Pero ubicado en la primera guerra mundial Porque siempre las guerras están basadas en las experiencias de los seres humanos Exacto Ahora es el punto de vista de un caballo Así es Pero es muy interesante Muy interesante porque se ve el dolor Sabes que, bueno, siempre nos concentramos obviamente en las terribles pérdidas humanas Que hubo en estas dos grandes guerras Pero también murieron más de ocho millones de caballos en la primera guerra mundial Fue una gran pérdida Los torturaban y los lastimaban mucho Una dirección maravillosa Una historia muy bien contada con la música de John Williams Les va a encantar verla Y bueno, la calificación que le damos es de cuatro palomitas Muy bien Porque consideramos que es una película que tiene todos los elementos de las mejores de Steven Spielberg Sigo creyendo que Rescatando al Soldado Ryan es superior en cuestión de película de guerra Sin embargo, es una película que van a disfrutar mucho Y no se preocupen, no lastimaron a los caballos Hay un estupendo maquillaje Pero no lastimaron a ningún caballito Y es una película que les va a gustar mucho Muy bien, entonces ya tenemos la primera opción No se la vaya a perder Vámonos a la que sigue Vámonos a la que sigue Y bueno, 2012 es un año que todo este, todos los 365 días Bueno, lo que resta de él Vamos a seguir hablando del fin del mundo Por aquello de los mayas Es otra película del fin del mundo Es otra película del fin del mundo Es La última noche de la humanidad Que está bien chistoso el nombre Porque en español se llama The Darkest Hour Y en inglés se llama La última noche de la humanidad Y bueno, la historia ocurre en varios días Está medio extraño El caso es que te están transmitiendo que es el fin del mundo Esta vez por extraterrestres Como pueden ver ahí Se desvanecen misteriosamente los seres humanos Oye, pero eso no es ni Nueva York Ni ya saben, ningún lugar de Estados Unidos ¿Dónde está? Es de lo poco rescatable, Carla Que le puedo dar a esta película Porque se ubica en Rusia En esta ocasión como sucedió con Sector 9 Bueno, ocurre la trama en otra gran ciudad Pero que no es Estados Unidos No es Nueva York Eso es un gran cliché ya De estas películas, ¿no? Sí, 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 es definitivo Le está toda la libertad cayéndose Sí, pero está llena de otros tantos clichés Como enamorarse antes del fin del mundo Un montón de frases ya hechas Los extraterrestres Es una película que desgraciadamente cae en esto Al director le queda muy grande este proyecto Porque tiene un gran presupuesto Le damos dos palomitas Porque es una película que no alcanza a despegar Los actores son muy jóvenes El director es su segunda gran producción ¿Y la podemos encontrar en 3D? La podemos encontrar en 3D Que es lo único relevante Tiene unos buenos efectos No los más espectaculares Si no han visto otras películas Como Tintín en 3D Pueden ir a verla O espérense a que la renten en video Bueno, vámonos con la última opción Para que usted vaya al cine ¿Cuál es, Julio? Última, pero no menos importante Adultos jóvenes Hace unas semanas De hecho, el año pasado Les dimos un avance exclusivo De esta película Con Charlize Theron Que, caramba Bueno, ya ganó un Oscar Y sigue haciendo las cosas muy bien En Estados Unidos ya lleva dos semanas De lanzamiento De lanzamiento Sí, ya lleva algunas semanas ¿Qué el mítico todavía no sale? Todavía no Eso lo vamos a comentar un poquito al final Pero fíjense Es el director Jason Reitman Que es el hijo de Ivan Reitman precisamente Este director ya había hecho un gran trabajo en Juno Lo había hecho con Diablo Cody Como escritora Una de las mejores guionistas en Hollywood en este momento Que tuvo un tropezón ahí Con una película de humor negro Pero en esta ocasión Se salva Se levanta todavía este humor negro De una forma mucho más exquisita Es una mujer Como pueden ver aquí Que en la secundaria fue la reina de la escuela La que dominaba La que le hacía bullying a las gorditas Pero ahora Regresa cuando tiene 37 años Regresa a su pueblo natal Ella era una escritora de novelas Precisamente para adultos jóvenes Pero está en decadencia Y al regresar a su pueblo natal Se da cuenta de que No ha hecho nada de su vida Y peor aún Del amor de su vida Al que vuelve a encontrar en el pueblo Está felizmente casado Entonces es Un escalafón que baja y baja y baja Y bueno Es una película muy divertida Que se la recomendamos mucho Es para estas personas ¿Cuántas palomitas le das? Le damos cuatro palomitas Con nuestra más grande recomendación Porque se van a divertir Se van a reír Es de humor negro No esperen una gran historia Pero sí tiene un gran mensaje Me gusta Les va a gustar El humor negro Sí Me gusta este tipo de películas Porque aparte mezclan como seguramente la comedia Así es Junto con el humor Y uno se la puede pasar muy bien La recomendamos para que vaya Cuando Cuando la estrenen Es que un día antes Un día antes de su estreno La distribuidora decidió en México Atrasarlo un poco Así es que en unas cuantas semanas La veremos en cartelera En Estados Unidos ya está Vayan a verla Y bueno esto pasa a veces A veces 12 horas antes de que se estrene Deciden atrasarlo Este fue el caso Pero bueno está muy recomendada Por favor váyanla a ver Bueno entonces ya tenemos las tres opciones Pero si uno quiere quedarse en casita Tranquilo Hacerse sus propias palomitas ¿Qué nos recomiendas? La trilogía del hombre sin nombre No ha llegado oficialmente Con la carátula en español Pero ya la pueden encontrar en muchas tiendas Que manejan este tipo de productos importados Legalmente obviamente Aquí hay grandes cadenas que lo tienen Es una película que es la trilogía Del gran director del western Del espagueti western Sergio Leone Y son las tres películas con Clint Eastwood Que es por un puñado de dólares Por unos dólares más Y el bueno, el malo y el feo Una súper película que les recomendamos No nada más para hombres que les guste el western A las chicas les va a encantar Ver a Clint Eastwood ¿Pero vienen tres películas dentro? Las tres películas vienen Es la trilogía completa Pues bueno pueden empezar desde hoy Viernes, sábado, domingo Trilogía en acción Definitivamente ¿No? Y bueno les tenemos un regalito Porque no queremos dejarlos fuera En esta ocasión no es la película Pero es este juego Que se llama Everybody Dance Para aquellos que tengan Playstation 3 ¿Por qué lo comentamos? Bueno porque el Playstation 3 También reproduce Blu-ray Y si ahorita les hablamos del Blu-ray Pues también van a poder jugar Se lo lleva la primera persona que marque Es fabuloso porque pueden bailar Oye pero que diga si tiene Playstation Solamente si tienen Playstation Esa que es a la condición Definitivo y se lo llevan Muchas gracias Julio Muchas gracias Llamen Y ahora nos vamos con Víctor Segarra Cinépolis presentó